Esta filmando y yo voy a hablar. Mirá que ya está filmando ahí. ¿Está con el movilito rojo? No. ¿Están apagando? Sí, mira el cosito rojo aquí abajo. Mira no, sí. Ya está filmando, está filmando ahí. Me parece muy bonito que se hagan los compranidos, la gana y el dedo de la tierra. ¿La gana? ¿Por qué se hagan los que sube? No veo nada. Yo no tengo que estar pagado. No tengo que estar pagando los compranidos. Están pagando los compranidos. Sí, está pagado los compranidos. Pero tú le dices a los compranidos, ¿y tú? ¿Por qué? El banco es siempre en mi empresa. O sea, antes de buscar la fincha, yo no tengo nada que comprar, o no le subo el préstamo, pero eso, buscar la fincha y buscar el dinero, eso es el peor error de la vida. Si me patezca, leí siete años con la teleministra, todo el punto de ir. Y otra medida que yo he encontrado. Por ejemplo, la policía y la policía le gustaban. Si me gusta el dinero, de empezar la plata, de empezar el préstamo, pues no, nada. Y nos quedamos. ¿Cuántos minutos le avisó? Si quiere la fincha, nosotros somos especialistas, le hemos vendido... Diez minutos, pero se tiene que cambiar, o ya está cambiada. Ok, yo la llamo cuando ya está por cerca... Bueno, cuando yo tome la Forest Hill, yo le aviso. El nombre del restaurante y lo ponemos aquí. Por la 80 voy yo. Está todo el centro de la Floría. El centro de la Floría, es un centro de la Floría de Agua para Mariano, para los grandes. Ahorita, ok. Ahorita, ¿qué harás? Para Tampa, para Mumaia. Por ahí, es un de agua para todo, para las dos costas, ¿ya? Para el pleno atlántico, para Guadalupe. Por eso digo que la Floría está bendecida. Porque en toda la mitad de la Floría hay un lago gigantesco, de agua dulce. Y mandado a ser, pues, que en toda la Floría, en toda la mitad hay un lago gigantesco de agua dulce. Para todas las ciudades de la Floría. Cualquier duda, llamar al centro de Guadalupe. Para todo el centro de Guadalupe. Vamos a ver más. Compe, hola, hola. ¿Pero qué no quiere comer el precio? No vale la pena. No creo que esto. Es que me está muy Toca. Aquí nace el río Choví. El río de Cheycola. Yo quiero ir a comer al restaurante colombiano y esta mujer quiere ir al cubano. Vamos, donde ella quiera. Vamos al nicaragüense. Vamos, también. No, bueno, las pupusas, lo que sea. Donde juega, esa es lo que viene. Esa es la ley. No se oponga al río. Nada en contra del río le va a ir mal. Y nada en contra, es lo que está haciendo el tron. Nada en contra del río le va a ir mal. Y sigue dando en contra del río. El milen sigue yendo mal. Nada en contra del río, mano. Si el río va para allá, siga para allá. El loco tron. El loco tron tiene la ley en contra de los ríos. Ahí sí está chocando. Lleva 15 días chocando. Se contactó el mismo. El loco tron. Ve que cultivo es tan bonito. Es que caña, maíz. ¿Qué es eso? ¿Qué es la de cultivo? Parece maíz y parece caña. Hay maíz caña ahí. Dos cosas por ese. De la caña por ese. Cuando está muy chiquitito, no se distingue el maíz de la caña. La tierra es muy negra. Muy bonita. Es que aquí al lado del lago hay buena capa vegetal. La tierra es muy fuerte. Tiene muchos nutrientes. Este es el único lago de la Florida que se puede ver desde la luna. Cada vez se puede ver desde la luna. Sí, porque lo grande, porque este lago tiene como 200 kilómetros de ancho. ¿A qué le dice el lago? Si yo no veo agua aquí. Pero ahí está. Miren esa barrera cubre el agua. Lo que pasa es que el lago primero llegaba hasta ahí. Ya no, porque se ha ido vaciando. ¿Qué esa barrera cubre el agua? El lago. ¿Hay agua entonces? Pues debía haber agua. Lo que pasa es que el lago se ha ido secando. Entonces ya no, el agua estaba por ahí un kilómetro de ahí. Pero tenemos que mirarlo a ver. Yo una vez vine y estaba como un kilómetro. Y se ha ido secando. Porque es que de este lago sale un río para Miami. Sale un río para Formalle. Sale un río para Tampa. Sale un río para Westpambi. O sea, el lago de la Florida se sube de este lago. Toda la Florida se sube. O sea, como digo yo. La Florida ni mandada a ser. En la mitad de la Florida hay un lago gigantesco para darle agua dulce a todas las ciudades. Increíble. Ni mandado a ser. ¿Cómo mandado a ser? Pues que país tiene un lago en toda la mitad para surtir a todas las ciudades de agua dulce. Nadie. Ay, mira, aquí, aquí, aquí. Cuando vengamos, venimos aquí. Aquí se ve el lago. Aquí se ve uno allá y ve el lago Choy. Ya. Ya, después de esa barrera está el lago, vea. Ya, usted que ha pasado tanto bien por aquí. Yo he ido como diez veces aquí. Y aquí, mire, aquí salió un río. Por ejemplo, este río de aquí, este río que hay aquí, puede ser el río que va para Keikora, el río que va para Oclando, el río que va para Miami. O sea, el lago de Choy, y surte agua a todas las grandes ciudades de aquí en la Florida. Esta mujer estuvo casada con un militar. O sea, un militar hondureño. Es peor todavía. Dos cuartos, dos baños... ¿Cómo peor todavía? Nos está considerando mal a los buenos. ¿Viste la pelea de fútbol de Honduras y Panamá? ¿O no? Los colombianos manejando el fútbol... Los colombianos tienen buena selección. Tienen buenos jugadores. Tienen buenos entrenadores. Es el tipo que llegó a Honduras a la... Honduras tiene buen equipo por los colombianos, porque es el entrenador que ha hecho otro tipo no sirve. Ah, pero no llevó a Honduras al mundial. Ese tipo sí, como dice usted, ese sí le gusta nadar contra la cojita y siempre está peleando con los jugadores. Ah, sí, sí. De Costa Rica salió mal. Mal parado, con la indigencia y con los jugadores. Sí. De Honduras a... No, ese ángel es porque... No se puede llegar a la pelea. Muchísimas días, ¿qué llamas? Para que vean la zona, para que vean el área... Yo sé ya para pintos. Ah, pintos, el distinto. Así ha estado. Ahí en México, ¿sabes así? Sí. Sí. La selección de México también es colombiana el de Honduras colombiana, el de Panamá... O sea, toda Centroamérica se ha apoderado a los entrenadores colombianos. No, no, el entrenador que lleve a una selección... que nunca haya ido a un mundial, es bueno, porque imagínense... un mundial mundial es muy difícil para... No, Honduras ya había ido... como un hondureño. Sí. Sí. Bueno, el entrenador que lleve a... Bueno, Pinto es un buen entrenador, creo. Lo que pasa es que tiene un carácter con los papás. Pelea mucho, pelea mucho con los papás. Pero yo creo que el hombre... Hay que darle su médico. Es decir, el maíz, esto es maíz, vea. No sé si se ve maíz ahí o no. No, no, no tiene la pinta de maíz como... Arroz, el arroz es ch... agua, no, 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 el arroz es ch... no conoce cultivos, mimo, como que el arroz... ¿Esa tierra tiene irrigación? no, no, pero el arroz es en pantanos, el arroz es rastrero. Es rastrero, el arroz no crece para arriba. Este, por ejemplo, este es como pasto, pasto, pasto para ganado, o calla. Miren el lago Chichoy, nosotros estamos volviendo el lago Chichoy, ya lo vi. El lago, el lago en toda la mitad de la Florida que sucede agua en todas partes. Hay que prender el radio.